Vamos a invitar esta noche, el tema de mañana se titula La Última Alborada. Pronto viene La Última Alborada. Cuando esa luz sea el nuevo amanecer, será el fin para muchos, pero el comienzo para otros. Esperamos que el de nosotros sea el comienzo de la eternidad. Así que el tema de esta noche, protagonistas del fin del tiempo en la voz de nuestro hermano pastor Omar Soto Guade. Para nuestros hermanos que están en la transmisión, se pone el letrero con la información para que usted pueda recibir los temas que han quedado todos grabados y así pueda disfrutar de nuevo. Es una bendición poder repasar lo que aquí se predica, porque en casa usted puede detener y fijarse en todos los detalles con cuidado. Así que, que Dios le bendiga hermano pastor. Gracias Felipe Nievas. Gracias. 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 Lars. Gracias. Gracias. leer terremotos, hambres, pestilencias en varios lugares, habrá todo ese tipo de calamidades y sigue diciendo Jesús en Lucas 21, habrá terror y grandes señales del cielo y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del el oleaje, me llama mucho la atención el vocabulario que Jesús emplea cuando menciona habrá terror no sé cuántas veces usted se ha sentido espantado, aterrado pero las cosas que están por sobrevenir van a aterrar al planeta y lo van a llenar de confusión fíjense que es interesante el término confusión porque el término confusión viene de Babel, de Babilonia por eso es que me llama la atención que el mensaje entre líneas que Jesús nos manda es bien interesante por eso es importante saber de dónde vienen tantas cosas que hemos aprendido y hemos practicado y que muchas de ellas no son propias para un cristiano bien vamos a repasar nuevamente no sé si va a salir la pantalla porque este tema es bastante visual y no tengo la imagen en frente de mí, yo puedo avanzar pero yo veo mi material la iglesia no está viendo el material y este tema es visual me explico, si usted lo oye me va a entender, si usted lo ve lo va a captar mucho mejor así que están allí los hermanos trabajando en ese asunto quiero recordarles que en los temas anteriores cuando hablamos de las agendas muy bien ahí están, cuando hablamos de las agendas hablábamos de la agenda de Dios y les decía que tu nombre está escrito en esa agenda y eso es maravilloso pero también está una agenda oculta que a nadie le gusta analizar pero que hemos visto de reojo quiero destapar algunas cosas y repasar otras para los que no tuvieron oportunidad de irlos de uno de los tres organismos que están tratando de tener el control el monopolio absoluto del planeta a toda costa, a todo precio porque Satanás les ofreció poder, grandeza y riqueza pero los utiliza como agentes y este jueguito de cartas es impresionante por la información que nos arrojó por ejemplo yo les recordé que allá a mediados de 1995 predicaba en la ciudad de Glendale sobre este asunto que no lo entendía en su totalidad yo solamente lo aplicaba como un concepto de que habrá de alguna manera guerras contra este país que van a traer un monopolio o van a empujar hacia un monopolio financiero y político obvio después del 95 cuando las cosas sucedieron en el 2001 la perspectiva de los hechos cambió totalmente en mi mente luego no se diga el colapso del 2008 yo lo estoy predicando desde el 2004 en donde la manipulación del mercado financiero mundial para llevar al margen a las instituciones bancarias y provocar un colapso económico global su idea es crear un solo sistema económico y una sola moneda global digital y si es posible, implantada no voy a adelantarme el asunto del biochip porque la información es fuerte pero todos estos elementos han sido predichos han sido anunciados yo los he predicado he anticipado algunas de estas cosas como les dije nada que ver con ser profeta pero cuando ves a un niño jugar en la orilla de una banquetita y lo ves jugar y jugar dices ese chiquillo si no se pone las pilas se va a caer no estás profetizando que se va a caer estás anticipando esa gran posibilidad en el caso de la agenda del maligno él anticipa muchas cosas pero ha sido sujetado por las fuerzas de Dios porque la agenda de Dios es la que prevalece recuerden hay un principio que gobierna el universo que Dios creó y es el principio de la soberanía de Dios Dios es soberano incluso sobre tu propia mente él es soberano llega un momento en donde tú eliges a capricho un camino y Dios dice no te voy a dejar ir por ahí respeto tu libre albedrío pero no va a pasar eso Dios muchas veces se remanga las manos y muestra su soberanía porque es Dios y a veces no nos gusta pero Dios es Dios es soberano el asunto que les mencionaba del harp el arma de energía con la que los conspiradores están jugando a ser Dios en mayúscula ¿saben que fue el gobierno chino el primero en denunciar la posesión y el uso de este armamento? era un arma inicialmente ahorita es una le llaman que es un campo de estudio pero se diseñó pero se diseñó como un arma China fue el primero en señalar el punto porque hubo un terremoto que ellos descubrieron como buenos científicos porque esta energía deja cicatrices en la ionósfera en el espacio yo no entiendo mucho de eso pero deja huella puedes demostrarlo entonces China dijo los americanos nos atacaron y provocaron un terremoto que provocó más de un millón de muertos y los denunciaron ante las Naciones Unidas fue entonces cuando por primera vez el mundo se enteró que existía el Instituto Harp o ese campo desde donde se controla el clima del planeta bueno esta cita la quiero leer aunque ya tiene mucho tiempo me llamó mucho la atención porque es el de la revista Christianity Today de junio 24 del 91 allá cuando muchos estábamos flaquitos y ni barbones un mundo herido obliga a grupos de beneficencia y filantropía a llegar al límite noten las fechas que voy a usar hoy y el progreso y la razón por la cual el propósito de estas fechas es que ustedes analicen el momento histórico que ya estamos viviendo porque yo he escuchado eso de ay toda la vida ha sido lo mismo la misma cantaleta que nos quieren espantar los adventistas de que Jesús ya viene y todo eso ha pasado a lo largo de los años 40 años llevo escuchando eso bueno vamos a repasar esos 40 años dice los expertos en la tarea de ayudar a los damnificados coinciden en creer que los últimos tres meses han sido sin precedentes respecto al número y la severidad de los desastres ocurridos sucesivamente lean entre líneas 1991 verano dice sin precedentes desastres naturales o sea lo que habíamos visto antes no no ha pasado en el 93 Estados Unidos declaró que fue el año de las inundaciones por todos lados salió eso hubo un récord de 1297 tornados los daños atmosféricos fueron multimillonarios y nunca olvidaremos lo que pasó en Catrina un experimento ambicioso que se les fue de las manos me atrevo a decirlo y tengo mucha documentación para afirmarlo aunque cualquiera quiera llevarme la contraria así fue y además es parte del plan es parte de esta estrategia para poder obtener los fondos los huracanes provocados que no son naturales son dirigidos y controlados por gente muy 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 ambiciosa en octubre 3 del 2005 Times anunció que hace una pregunta en su revista los huracanes serán peores porque los que habían llegado en la historia eran también sin precedentes es decir los desastres que toda la vida han sucedido los científicos dicen espérate si es verdad hay un registro histórico pero espérate conforme pasan los años la situación es más severa más intensa y mucho más desastrosa la revista Life publicó en su portada The Year of Killer Weather porque la naturaleza se convierte se hace tan mala todo es un plan todo es un plan muchos de estos si son desastres naturales porque la tierra reacciona la tierra tiene su actividad segundo recuerden vivimos en un planeta que fue atacado por el pecado y el pecado alteró a la naturaleza completa no solamente la naturaleza humana a la tierra completa tercero hay manipulación de parte de los magnates para obtener sus propósitos esta caricaturita me llamó donde el doctor galáctico le dice a la tierra tiene seres humanos vas a tomar diariamente una cápsula de tsunami dos tabletas de terremoto de 8 grados todo esto bajo un estricto régimen de sequía y el pobre planeta sufriendo se toma broma pero los magnates eso es lo que están haciendo planean hacer sufrir el planeta ahora estamos en el año 2010 donde 950 desastres provocaron la muerte de más de un cuarto de millón de personas solo en la unión americana los huracanes costaron al gobierno federal la cantidad de 4.700 millones de dólares casi 5 mil millones de dólares esa es una cantidad hermanos enorme enorme claro si a ti no te tocó solamente es un dato biográfico en el año 2011 ustedes les tocó algo no espérame es que no estoy en California estoy en Las Vegas yo estaba aquí y a los californianos les tocó los incendios del 2011 bueno voy a leerles esta esta nota aunque lo tengo en letras chiquitas déjenme me acerco un poquito porque wow estoy batallando con mi visión 2011 nos deja en Estados Unidos un saldo de 14 grandes catástrofes naturales estamos hablando de las que son sin precedente las otras entraron en el estándar no cuentan estamos hablando de 14 catástrofes enormes sin precedentes ellos dicen naturales que han arrasado numerosos lugares del país y han arrasado el presupuesto nacional o sea que cada desastre está implicado que el billetito claro un año récord de tormentas devastadoras sequías inundaciones ciclones huracanes incendios el resultado es y aquí va 675 ciudadanos muertos ciudades y pueblos destrozados y miles de hectáreas de campos de cultivo destruidas campos de cultivo destruidos debo adelantarles que hay un plan también para destruir los campos de cultivo cuál es ese plan no sé si ya mostré la foto de Roma y el Vaticano creo que la mostré el sábado entre el resumen de las cosas que íbamos a anticipar no es parte del tema pero les recuerdo no lo inventé yo ustedes pueden ir a las redes y escuchar el sermón del actual líder político y religioso el papa Francisco y él explica Génesis y la historia de José la aplica a él a Roma y él dice que Roma tiene el deber de hacer lo que hizo José salvar al mundo y eventualmente como salvó José al mundo al mundo egipcio primero vendiéndoles comida cuando ya no hubo comida entonces que hicieron los egipcios vendieron sus tierras sus propiedades después se vendieron a sí mismos después todo egipto era de faraón y él mismo en ese en ese encíclica que lanza yo lo escucho y dice eso mismo haré yo pero ellos mismos están provocando sequías para provocar esas hambres hay tanto que decir y tampoco que asimilar a veces a ver sigo leyendo este dato el resultado ya mencioné esto dice cantidad cantidades las que mencionamos de los desastres que han traído un colapso de millones de dólares al presupuesto nacional estas cantidades que no se veían desde hace 30 años me llamó mucho la atención este reporte cantidades de desastres intensos que provocaron gastos de tal manera que en 30 años no los habíamos visto es decir no hay precedente según datos de la administración oceánica y atmosférica nacional o sea es un dato de una autoridad unos hechos que nos dan la voz de alarma sobre lo que está pasando y lo que va a pasar hechos sin precedentes dicen ellos sin precedentes y ahora vienen estas citas el evangelismo página 24 y 25 la sierva del señor por visiones escribió se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos incendios e inundaciones todo el mundo será advertido de que existe un dios que hará notoria su autoridad como dios sus agentes invisibles causarán destrucción devastación y muerte todas las riquezas acumuladas serán como la nada sigue diciendo acontecerán calamidades calamidades de lo más pavorosas de lo más inesperadas y estas destrucciones se seguirán las unas a las otras habrá una continuidad las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo tomen nota no serán visitadas con la extrema indignación de dios wow la razón porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira dios tiene misericordia de nosotros el no retarda su venida como muchos piensan sino que es paciente para con nosotros no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y a veces estos llamados de atención hacen que las personas tengan sentido y digan sabes que ya ya hasta aquí primera de tesalonicenses 5.3 la palabra de dios es clara cuando digan paz y seguridad no se preocupen todo está el control tenemos un equipo super moderno vivimos en la era espacial tenemos satélites que podemos de alguna u otra manera resolver los problemas que están pasando en nuestro planeta paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos fíjense el término repentina destrucción que es repentino no lo esperas cuántas veces me ha pasado a mí que ya sé algo que va a pasar y me pasa y digo híjole yo ya sabía y no lo vi venir me agarró por sorpresa bueno dice que será como los dolores a mujer en cinta y no escaparán impresionante tenemos información hermanos mensajes selectos tomo tres página 472 sabía que el tiempo era corto y que las escenas que pronto han de agolparse sobre nosotros por fin sucederán en forma ¿qué cosa? repentina y rápida rápida y ahí hice énfasis a la palabra lo sorpresivo lo rápido se nos ha anunciado desde tiempos remotos ¿por qué nos va a sorprender? ¿por qué? testimonios tomo 8 página 28 nosotros conocedores de la verdad deberíamos prepararnos para lo que pronto ¿se dan cuenta el término? pronto estallará sobre el mundo con sorpresa abrumadora esos términos me impactan pronto sorpresa abrumación vivimos en California ya sabemos que viene el grande y le va a tocar también a Nevada estamos siendo parte de las placas tectónicas de 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 esa zona tan sísmica no nos podemos escapar y sabemos que viene el grande y se nos ha dicho que no vivamos sin esa mochilita de emergencia nunca la preparación para una emergencia es suficiente pero te puede salvar la vida un poco de agua un poco de comida precedera un radio pilas muchas cosas que en la emergencia te van a hacer falta sabemos que viene y la mayoría siempre que doy este tipo de temas le pregunto a la iglesia cuántos tienen esa mochilita cuántos duermen con ella al lado nadie ni yo que predico todo esto por un tiempo medio se sacude un día prediqué esto en riverside y ese día nos tembló y luego anda uno buscando su mochilita y anda uno con su mochilita verdad y siempre a la mano pasan unos días y la mochilita se queda ahí guardada en el garage en algún lado debajo de la cama quizás no sé hermanos por eso es de que nos va a sorprender porque somos bien testarudos disculpen la palabra yo soy el primero o sea lo predico y no guardo mi mochilita de emergencia cuando venga el ramalazo y yo que no veo sin lentes de contacto yo me encomiendo solamente a Jehová bueno siempre me encomiendo a Jehová y bajo la sombra del altísimo es el lugar más seguro pero no es lo mismo andar corriendo con lentes y viendo que corriendo sin ver nada lo que está pasando a tu alrededor es frustrante seguimos leyendo citas del espíritu y profecía la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro que pronto sobrecogerán con fuerza abrumadora es parte de la cita de testimonios tomo 8 pronto fuerza abrumadora o sea son serios estas citas tomo 9 mismo testimonios página 97 me llama la atención porque estos escritos escribieron hace más de 100 años siempre lo mismo cuidado dijo Pablo que nuestra salvación nos está más cerca hoy que el día cuando creímos mientras más pareciera que tardara quiere decir que menos tiempo falta para que se cumplan muchas cosas y dice se está acercando el tiempo cuando la gran crisis de la historia del mundo se producirá cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será observado con intenso interés e inexpresable aprensión los juicios de Dios seguirán unos a otros en rápida sucesión fuego agua terremotos guerras derramamiento de sangre pero todavía no llega el fin por eso Lucas capítulo 21 25 Jesús dijo claramente entonces habrá señales en el sol en la luna en las estrellas los elementos que el mundo a lo largo de la historia desde Nimrod en adelante y antes del diluvio han adorado como sus dioses se han refugiado en su energía en su fuerza bueno habrá señales en el sol en la luna en las estrellas y en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas recuerden que en Apocalipsis se nos dice que las aguas representan multitud de gentes entonces la conmoción humana será impresionante pero no descartamos la parte literal del bramido del mar y de las olas porque el calentamiento déjenme lo digo así discúlpenme que lo diga así el supuesto calentamiento global como nos lo están vendiendo que es una nueva herramienta en la conspiración para controlar y tener monopolio está provocando el derretimiento de los polos y eso está provocando que el mar tenga más agua dulce y eso está cambiando y alterando la química del planeta completamente todo tiene un plan pero el ser humano vive aquí y ese plan de repente se le sale de las manos y los desastres pasan pasan más allá de lo que ellos habían querido controlar la Review and Herald del 19 de octubre de 1897 creo que ni mi bisabuelo había nacido bueno en las escenas finales de la historia de esta tierra o sea ella lo visualizó más de 100 años antes lo que tú y yo empezamos a visualizar el amanecer de esas escenas finales dice la guerra será violenta habrá pestilencias plagas hambres las aguas de las profundidades se saldrán de sus límites no me gustaría estar en Hawái ni en ninguna islita bonita vacacionando en esa época la vida y las propiedades serán destruidas por fuego y la inundación hermano ahorita estamos tranquilos puedes adquirir tu casita si puedes hacer tu negocio si puedes construir un imperio y está bien no te aferres a ello haz que a través de eso otras familias se bendigan y también tú puedes traer bendición a la iglesia pero no te aferres a tus logros en esta tierra porque todo va a ser destruido aférrate a tu carácter es lo único que te podrás llevar en el año 2010 octubre recuerdan el tremendo tsunami los muertos confirmados el 27 de octubre eran 144 mil nada tiene que ver con lo de apocalipsis pero se estimaba que habían sido 200 mil muertos medio millón de heridos desplazados de sus hogares cerca de dos millones de personas y desaparecidos decenas decenas de miles si tenemos radares tan modernos como no se les avisó a esa gente del peligro es porque alguien está alguien que sabe lo que está haciendo no quiere que nosotros sepamos lo que está pasando les mencioné el sábado el asunto de los de los desastres naturales pero combinados y para ello hay cuatro fichas en el plan de la agenda este tipo este malvado ser nos está haciendo creer que es de palabra él tiene una agenda y la está cumpliendo lo que no se está dando cuenta es que lo único que está sucediendo es que el espíritu de Dios se está retirando poco a poco de la tierra y le está permitiendo desatar su furia sobre los planetas el planeta tierra pero no se ha retirado del todo por amor a los que todavía estamos aquí y porque todavía estamos predicando una señorita me hizo énfasis en uno de estos sermones del reloj que aparece ahí que fue la hora cuando sucedió el terremoto yo no lo había notado y que produjo tres desastres conjuntos ya lo vamos a volver a repasar la pregunta es ¿cómo sabía el diseñador de este juego casi 30 años antes que estas cosas podían estar sucediendo alguien sabe algo que no quiere que yo lo sepa ¿cómo supo de los ataques del 9-11? ¿cómo supo de las enfermedades? ¿cómo supo de las catástrofes de los terremotos de los tsunamis bien diseñaditos ¿cómo supo? queridos todas estas cosas están llevando a los gobiernos por eso es de que el gobierno de Estados Unidos confiscó este juego pero este juego finalmente ganó y la compañía existe y el jueguito está ahí muchas veces un joven dijo pastor yo compré el jueguito y no le entiendo nada son fichitas que tienes que saber tienes que estudiar tienes que entender que no nada más es un jueguito hay una conspiración real aquí juegas al illuminati si juegas al illuminati como juegas al monopoli en el monopoli te conviertes en un juego el dueño del mundo en el illuminati también el problema es que estos tipos están jugando con el mundo de verdad no es de mentiritas decíamos en nuestra época es de Adebis el tremendo terremoto de Japón estremeció la ciudad y fue provocado no fue natural el tremendo tsunami fue reacción al terremoto pero había sido provocado por lo tanto y planeado también por lo tanto entra la cuenta de los conspiradores y el accidente nuclear cuenta y quien cree que recolectó todos los fondos FEMA el organismo de ayuda para los desastres y que pertenece al organigrama de los illuminati yo tengo el cuadro se los voy a mostrar en un tema posterior o sea no estoy jugando al illuminati ni a la adivinanza sé lo que les digo hermanos porque son demasiados años de estudio y de predicar estas cosas agregando añadeando quitando poniendo y orando mucho porque esto es triste miren ya llegué al año 2021 en Alemania en Bélgica y en Holanda o Países Bajos como usted le quiera mencionar quedaron inundados países que no son tercermundistas son potencias mundiales quedaron anegados y se sospecha según los gobiernos que fue un ataque una conspiración en Holanda miren miren el desastre cuando no te toca a ti no duele pero cuando toca a alguien que amas Bélgica las inundaciones fueron terribles o sea los países poderosos también están enfrentando esta lucha no tienen control junio julio 4 del 2021 el tsunami de lodo en el centro de Japón fue devastador es una y otra vez y vienen las ayudas de todos lados y FEMA recolectando FEMA recolectando y haciéndose más poderoso por eso Pablo dice en primera etapa solicencia 5 a 4 pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón los adventistas que seamos sorprendidos es porque nos hemos descuidado y ese es el desafío de la hora final hemos descuidado nuestra relación con Cristo nuestra devoción con Él nuestro estudio de la palabra de Dios y nuestra testificación acerca de esa relación que tenemos con Jesús y ese conocimiento que hemos recibido de su palabra esos tres factores que te mantienen realmente vivo y que te dan realmente felicidad y que sanan cualquier depresión una relación estrecha con Jesús a través de la oración del diálogo con Él lectura y estudio de la palabra y testificación lo hemos descuidado pues claro fíjense me llama la atención pastor tengo un grupo donde compartimos los devocionales lo mandamos por whatsapp cada rato veo que la gente se sale hay pastores que manda todos hermanos vamos a mandar todos para que usted elija le gusta el de las mujeres escuche el de las mujeres le gusta el de adultos el de adultos le gustan los dos oiga los dos tiene tiempo para escuchar el de jóvenes oiga los están buenísimos tiene adolescentes de los adolescentes hay para todos les mandamos la escuela sabática leída para los segatones como yo que batallan en leer ahí se las mandamos leída con todos los textos leídos se les facilitamos les mandamos las de Daniel Herrera que son buenísimas también un excelente pastor que dice les mandamos informar y se salen hay pastores que es mucho material pero se la pasan tres horas viendo tiktok se sientan en la cama llegan cansados agotados y ahí están dándole el tiktok 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 ay no sé que voy a hacer si lo quitan y la gente está espantada si quitan tiktok claro tiktok no le está generando dinero a los congresistas y eso altera porque no les está generando dinero a ellos solamente a los de la propiedad privada no tarda y el poderoso gobierno lo va a quitar pero que pasa no nos cansa ver una serie pero nos agota leer dos matutinas que serán nueve minutos media hora y no que cansador pastor media hora leyendo la biblia pastor hermanos si usted leyera solo tres versículos de la biblia diarios y cinco el sábado en un año usted la lee de tapa a tapa y vuelve a empezar y vuelve a empezar le aseguro que después de 50 años leyendo la biblia una vez al año de tapa a tapa usted siempre estará encontrando cosas nuevas porque la palabra de dios es profunda se lo digo por experiencia y si hayas 42 9 fue claro cuando dijo las primeras predicciones se cumplieron yo anuncio quien es yo dios dios anuncia las cosas futuras las anuncia antes que sucedan y nos las muestra y nos las ha revelado muchas de ellas jesús lo dijo estando aquí en la tierra san juan 14 29 ahora os lo dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis que fácil es creer ya que sucedieron las cosas verdad que fácil es creer pero aún seguimos sin saber y sin creer quien mató a Kennedy quien derrumbó las torres gemelas fue un avión o fue una bomba lo del pentágono de veras tumbaron el avión allá por pensilvana de veras fueron a hacer la guerra a irak o fueron a recolectar armamento biológico no sabemos un montón de cosas el señor nos ha anticipado lo importante lo importante es ciertamente vengo en breve y mi recompensa conmigo sé fiel sé fiel sé fiel hermanos continuaremos mañana con este tema que Dios les bendiga muy bien agradecemos a pastor Omar Sotowade por este tema tan interesante vamos a cantar el tema el canto tema vamos a ponernos todos de pie cantemos con gozo con alegría y ya después Nuestra esperanza al fin se consumará, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchas han dicho en su nombre, soy el Cristo, guerras y humores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá, ¡qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, por su pueblo bien fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, ¡qué glorioso encuentro! Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá, pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá, sí, pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, por su pueblo bien fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, ¡qué glorioso encuentro! Amén. Hermanos, quiero que pensemos, la letra es hermosa, ese encuentro será glorioso. Aquellos que están tomando estudios bíblicos, que están en el valle de la decisión, vayan tomando en cuenta la importancia de empezar a tomar sus decisiones por Cristo. Este bautisterio que está construido acá atrás se tiene que estar usando en cada campaña. No estamos buscando bautizar multitudes, estamos buscando bautizar personas que aman a Cristo y deciden entregarse a Cristo. Vayan considerando, hermanos, vayan considerando que el resto de la semana habrá llamados de Dios para entregar su vida a Cristo, para volver a empezar a hacerlo, oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has advertido, no para espantarnos, sino para que estemos preparados, porque nos amas, porque estás interesado en nosotros, porque somos la cosa más linda que tú tienes aquí en la tierra. Gracias por tu iglesia, que es un refugio donde podemos encontrar hermandad, amor, apoyo. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque eres un Padre amoroso. Y porque nos has prometido que al habitar bajo la sombra del Altísimo, que es tu sombra, moraremos seguros, tranquilos. Porque no importa a dónde vayamos, los desastres que se avecinan a este planeta serán sin precedentes y causarán gran conmoción. No importa en dónde nos toca estar, tú nos vas a encontrar refugio, nos vas a cuidar. Porque para esta hora, Señor, es que necesitamos creer. Va a ser muy difícil desarrollar la fe cuando los acontecimientos se nos vengan encima. Es hoy que ya no somos más historiadores, nos hemos convertido en protagonistas del tiempo del fin. Ayúdanos, ayúdanos a ser fieles hoy, un día a la vez. Y tráenos mañana para continuar en esta instrucción y en esta, podemos decir, entrega de nuestro tiempo a ti, Señor, que te necesitamos tanto. Acompáñenos en regresar a casa. Hay hermanos que trabajan bien temprano, bendícelos, permite que descansen, que encuentren fuerza, pero que ninguno se atemorice, sino que todos entendamos que nuestra redención está cerca. En el nombre de Jesús. Amén.